La academia tiene mucho que aportar, sobre todo en medio de momentos de crisis como los que se viven aquí en la isla. Hasta los efectos, la Universidad del Turabo del Sistema Anáje Méndez llevó a cabo hoy su séptimo simposio internacional para tratar el tema de medir la opinión pública y la rendición de cuentas. Margarita Aponte estuvo allí y nos explica. La Biblioteca Museo Gobernador Pedro Rosselló en la Universidad del Turabo sirvió como escenario al foro titulado Política Pública, la importancia de medir la opinión pública y rendir cuentas. Aquí expresiones del gobernador Ricardo Rosselló, invitado a la conferencia. Hemos aterrizado entonces en un nuevo modelo donde hemos identificado una manera de darle al pueblo una de las cosas que quiere. En estos tiempos de alto resto fiscal, una de las cosas que quiere, que es tener mayor opción en el momento de decidir con quién y dónde se da un servicio de salud. Eso es algo que el 95, 96% de nuestro pueblo quiere. En momentos de crisis económica, social, momentos llenos de desconfianza, la academia parecería ser vital. Esto para recoger datos reales que eventualmente serían evaluados con miras a mejorar la calidad de vida del puertorriqueño. ¿Cuál es la importancia de rendir cuentas? Es darle foro y darle voz a la opinión de las personas. La mayoría manda, siempre dicen, no solamente cada cuatro años, sino que el gobierno debe escuchar cuáles son las preocupaciones principales de cada uno de sus ciudadanos para atenderlas. Y desde el ámbito gubernamental, ¿cuál es la importancia de rendir cuentas? Que todo el mundo entienda, puramente en nuestro idioma, qué es lo que está pasando en nuestra isla y hacia dónde vamos. ¿Desalienta la corrupción? ¿Tenemos cosas claras? Definitivamente, cuando la persona tiene información, ese es el arma más efectiva que hay para combatir la corrupción, porque sabemos dónde preguntar, dónde buscar. Entre los conferenciantes, el profesor Mitchell Seligson, quien lleva más de 20 años encuestando países en Latinoamérica. De los países que cubrimos, casi 30 países en el continente, no está Puerto Rico. Y mi deseo muy grande es que la próxima vez entramos en el campo con los encuestadores, que está Puerto Rico incluido. Para Sistema TV Informa, Margarita Ponte.